Este lunes se realizó la entrega de los MTV Video Music Awards 2018 en el Radio City Music Hall on Monday en Nueva York. Las estrellas más importantes de la música del momento desfilaron por la alfombra roja y brindaron presentaciones sobre el escenario, pero uno de los momentos que más está llamando la atención, ocurrió en Backstage y fue protagonizado por Madonna y Nicki Minaj. ¡Gracias! Esta no es la primera vez que Madonna se atreve a besar a otra mujer, de hecho hizo lo mismo en la gala de los MTV Video Music Awards del 2003 con Britney Spears y Christina Aguilera. En esa ocasión, Madonna, Britney y Christina cantaron juntas sobre el escenario de la gala el tema Laika Vergin. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m.